Hola, buenos días a todos. Esperamos que os encontréis bien. En este nuevo vídeo de Explorado Desconocido Sin Salir de Casa os voy a hablar de una localidad que tan solo dista 20 kilómetros de Madrid por la que seguramente muchos de nosotros hemos pasado por la carretera y lo hemos visto y nunca podríamos haber pensado la gran historia que tiene y cómo fueron sus orígenes. Vamos a verlo. Bueno, pues ahí tenemos lo que hoy vemos por la carretera de Valencia, que os decía, es una ciudad dormitorio llena de chalets adosados siendo en los años 80 cuando comenzó el crecimiento demográfico, urbanístico y económico con la aparición de cooperativas. Las primeras de ellas fue la urbanización Pablo Iglesias del sindicato UGT y la cooperativa Covimar de comisiones obreras. Todo esto se desarrolló sobre la ya desaparecida Rivas-Vacía-Madrid. Durante la Segunda Guerra Civil esta localidad fue arrasada siendo el escenario de una de las confrontaciones bélicas más devastadoras la Batalla del Jarama. Aquí vemos el Puente de Arganda con tropas militares y 20 años después de terminar la guerra es en el año 1959 cuando el párroco de la cercana localidad de Arganda del Rey pues le pide al ministro de la vivienda de aquel tiempo, José Luis Arrese que incluya a Rivas-Vacía-Madrid dentro del plan de la Dirección General de Regiones Devastadas. Es por ello que Rivas volvió a resurgir, eso sí, ya sin sus huellas originales aquí tenemos a José Luis Arrese del que hay una calle en el barrio de la Lipa y aquí el nuevo asentamiento después de esa reforma en el año 1959. ¿Pero cuáles fueron sus orígenes reales? Fueron tierras de asentamiento de tribus perromanas siendo los carpetanos sus habitantes aquí tenemos el yacimiento de Miral Río que fue excavado a principios del año 1996 y que se puede visitar pero eso sí, una vez que desaparezca toda la pandemia que estamos padeciendo por lo tanto os animo a que podáis ir a verlo porque es muy interesante aquí vemos restos del castillo de Rivas del Jarama Rivas del Jarama iba hacia Madrid y Rivas eran dos cosas, dos núcleos o dos aldeas totalmente diferentes el castillo de Rivas estuvo situado en un cerro a 600 metros de altura con fuerte pendiente sobre el lecho del río era alargado y tenía muros de pedernal y tuvo, creen, una torre aquí hay restos y la ubicación en donde se cree que estuvo una torre del castillo Orígenes de su nombre bueno, os he dicho que Rivas iba hacia Madrid recordad que son dos núcleos o dos aldeas diferentes Rivas lo pongo con B y con V porque todavía no estaba normalizada la normativa sobre el uso de la B y la V y podemos ver Rivas con B, Rivas con V, Vacía Madrid con B y Vacía Madrid con V eran dos poblaciones diferentes pero el nombre de Rivas viene de un capitán sauviano Guillermo Rivas, que por orden del rey Alfonso VI creó en el siglo XI un enclave militar cristiano Origen de su nombre, Vacía Madrid Vacía Madrid tiene su toponimia en varias raíces árabes Mansil Majerit, parador de Madrid abajo vemos una imagen de lo que quedó de esa construcción, de ese parador de esa posada que luego ya desapareció después de la guerra civil quedó totalmente destrozada de Fas Majerit, campo de Madrid Fas Almadina, campo de la ciudad que evolucionó a Salmedina después aparece en Masal Madrid y Asal Madrid y con los siglos y la deformación del lenguaje se cree que surgió en Va hacia Madrid pero hay opiniones enfrentadas sobre esto último aquí Lope de Vega en su comedia La noche toledana cita a Vacía Madrid y decía lo siguiente a Vacía Madrid llegué Dios me libre de haber ido a Vacía Madrid de noche que no le tengo por limpio allí vi el rico palacio con linda vista de ríos perdone la casa antigua ruina del tiempo antiguo que mejor saben las damas su mala traza y abrigo los biógrafos de Lope de Vega piensan que se trató de una mala experiencia personal que el propio Lope tuvo en el parador en donde pernoctó camino de Madrid ¿Pero desde cuándo data su actual nombre de Rivas Vacía Madrid? Bueno pues fue en el año 1945 cuando el Estado autorizó la creación la fusión de los dos pueblos de Rivas de Jarama y Vacía Madrid tan sólo un siglo antes Vacía Madrid solicitó la segregación del pueblo de Vallecas del que había sido tributario ya desde época medieval aquí vemos el día de la inauguración en el ayuntamiento de ese momento tan importante para Rivas Vacía Madrid el ayuntamiento la gente por la calle y esta es una imagen actual de el ayuntamiento de ese ayuntamiento pero hoy en día pero contrasta mucho con esta imagen que es la imagen del auténtico ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid que fue destrozado por la guerra civil española vemos aquí en este mapa lo que os quería enseñar un mapa del siglo XVIII de Rivas aquí está con V y Vacía Madrid aquí con B y entre medias el santo Cristo de Rivas del que luego hablaremos como veis eran dos aldeas que estaban separadas bueno qué pasó durante los siglos XVI y XVIII esto es importantísimo en 1545 Carlos I crea la Real Junta de Obras y Bosques institución destinada para la administración de la mayor parte de los lugares de residencia regia y también al cuidado de la naturaleza vegetal, animal y de los edificios de la corona española y por tanto en ese momento la dehesa de Aranjuez que es esta de aquí que era un campo de caza para disfrute del monarca y del Palacio del Pardo eran los dos únicos lugares de recreo que tenía Carlos I para su esparcimiento pero es con Felipe II su hijo quien empieza a pensar en tener una casa en las afueras de Madrid y cerca del Tajo para poder ir hasta Aranjuez en barco se estaba empezando a formar el embrión del llamado Real Canal de Navegación proyecto que quería hacer navegable el Tajo uniendo Madrid con Lisboa y así tener una salida al mar desde Madrid Felipe II compró varias fincas en Bacia Madrid que sirvieron de apeadero en sus paseos fluviales entre Madrid y Aranjuez Felipe II hizo una travesía en Chalupa que era una pequeña embargación con cubierta y dos palos para ver la viabilidad del proyecto aquí vemos la Real Cédula de Navegación siguiendo con este tema muy importante Carlos III en 1770 construyó 10 kilómetros de ese canal siendo Fernando VII el que consiguió alargar el canal hasta Bacia Madrid cerca del río Jarama pero al final el proyecto fracaso aquí vemos imágenes de alguna de las exclusas de ese proyecto tan ambicioso que hoy en día se pueden ver bueno pero Felipe II se quiso hacer ahí una casita adquirió a los herederos de Sebastián Cordero de Nevares que fue secretario suyo general adquiere unos terrenos y se construye esta casa por lo tanto esta casa fue un real sitio el real sitio de Felipe II en Bacia Madrid era una residencia de caza que tenía jardín palomar caballerizas y que fue construida en la confluencia de los ríos Manzanares y Jarama era una casa típica del siglo XVI con jardín de estilo italiano rodado por un muro y que tenía una fuente aquí lo tenemos el muro un jardín y la fuente pero con el paso del tiempo este lugar este real sitio lo venden y quien quien lo adquiere pues el conde duque de Olivares ahí tenemos una imagen del conde duque una pintura de Velázquez famosa en el Museo del Prado pero es verdad que la propiedad era o que pasó a manos del conde duque pero hay que decir que la propiedad era del monarca pero el uso y disfrute era del conde duque el monarca en el que hay el tiempo era Felipe IV el conde duque de Olivares fue nombrado alcalde de Baciamadrid eligiendo como teniente de alcalde a su primo don Diego Mesía marqués de Leganés una vez aquí le vemos a Diego Mesía una vez muerto Olivares Baciamadrid pasaría a manos del marqués de Leganés y posteriormente se fue pasando en una sucesión de personas que poseyeron dicho título siendo el conde de Altamira Vicente Joaquín Osorio de Moscoso también marqués de Leganés quien se construyó un palacio que ya desapareció después de la guerra civil aquí le tenemos el palacio de Altamira y bueno y en la actualidad que podemos ver en Rivas bueno pues hoy se puede ver afortunadamente una joya del barroco madrileño la ermita del santuario del Cristo de Rivas que está ubicado en el antiguo convento de los Mercedarios del siglo XVII que fue construido en la antigua ermita de Santa Cecilia que ya databa del siglo XIII aquí es muy famoso muy famosa el día 29 de septiembre la romería del Cristo de Rivas y que está este Cristo de Rivas acordaos del mapa está ubicado en el lugar en el cerro en donde estuvo el castillo de Rivas del Jarama recordad lo que os dije y bueno Marcial Alanda ¿qué tiene que ver este personaje? para los que les guste el mundo del toreo pues Marcial Alanda fue un ripeño ripeño es a los que le llaman a los nacidos en Rivas Marcial Alanda nació en Rivas hacia Madrid y este hombre bueno pues aparte de ser un torero famoso pasó a la historia porque formó parte de un cartel de toros que vemos aquí aquí vemos a Marcial Alanda hablando con Himmler el que mandó el personaje que mandó Hitler a Madrid para ver cuando podía el gobierno español ver a Adolfo Hitler y le mandó como representante de los nazis y fue agasajado con una corrida de toros en la que aparece Marcial Alanda Rafael Ortega Gallito y Pepe Luis Vázquez aparte de de ser un buen torero aquí vemos a Marcial Alanda y la mariposa fue el creador de un nuevo estilo de toreo una nueva forma de torear que era poniéndose por detrás de la espalda la muleta y dando pases al toro y a esa forma de torear se le llamó la mariposa bueno pues esto ha sido todo lo que os quería contar estas pequeñas pinceladas históricas de lo que a partir de ahora tenemos que conocer como el real sitio de Rivas vacía Madrid hasta pronto y gracias 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 Gracias.